Autoridades administrativas de petróleo mexicanos Compañero y líder, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, secretario general de nuestra sección 30 y presidente de nuestro grupo político Compañero, José Juan Solís Solís, secretario general electo Amable concurrencia, muy buen día Les agradecemos de manera infinita su presencia a este acto En el cual nuestro departamento conmemora su segundo aniversario de constitución y abanderamiento Fecha doblemente especial Ya que celebramos en comunión con el departamento de laboratorio A quien de manera fraterna felicitamos por su celebración de un año más de constitución Y al hacerlo en esta esplanada sindical que guarda innumerables servicios de nuestra historia Es un orgullo Por ello, en esta fecha tan significativa para todos nosotros Valoramos mucho la trayectoria llena y valores Que han transmitido de generación en generación Nuestros amigos jubilados hoy aquí presentes Aquellos que lucharon para construir lo que hoy somos Tenemos y disfrutamos Y que ya nos encuentran con nosotros El mejor reconocimiento que podemos manifestar En nuestra unidad y fortaleza Compañeras y compañeros Somos un departamento de nueva creación Y se pudiera considerar con poca experiencia laboral Nuestra presencia inicia Con una muy ligada relación con el departamento de contraincendio Y el área de ecología Con los que contribuimos para que los eventos no deseados Como los incendios, derrames o actos hostiles Fueran acordonados Para que no se pusiera en riesgo la vida de nuestros compañeros Y de la comunidad misma Labores que a la fecha Nos han significado con la clara intención De salvaguardar las instalaciones de nuestra empresa Petróleos Mexicanos Lo hacemos con responsabilidad y con entusiasmo A pesar de las limitantes económicas Que vivimos en nuestra empresa Pero con la firme convicción De fortalecer a Petróleos Mexicanos En el plano sindical Hemos participado Y seguiremos participando con orgullo En cada llamado de nuestras dos instituciones Ya que aquí Es donde se han hecho sólidos los conceptos de unidad Lealtad Y responsabilidad Que nos motivan a consolidar A nuestra querida y emblemática sección 30 Y nuestro grupo político El Frente de Resistencia Y unidad sindical Porque hemos comprobado Que la unidad Es nuestro mejor argumento Para enfrentar los retos Por difíciles que sean Hemos logrado alcanzar Porque entre nosotros Existe la convicción Por heredar A las futuras generaciones Nuevas oportunidades Un sindicato Fuerte y vigoroso Y una empresa Que siga siendo el soporte económico De nuestra nación Todo ello nos ha dado la fuerza De enfrentar Los momentos complicados Y seguir con nuestras responsabilidades sindicales Que se han ido actualizando Y que exigen Más de nosotros Como departamento Hemos llevado a cabo Nuestra elección departamental Con democracia Y total libertad Un ejemplo que hemos tomado De nuestra organización En este día especial Queremos expresar Al compañero y amigo Que defiende con convicción Cada puesto laboral De nosotros Sus representados Que nos direcciona A transitar En el diario vivir Buscando siempre Las mejores oportunidades De desarrollo personal Laboral Y familiar Los hechos Hablan con las palabras Y que hoy Con mucho orgullo A nombre de los integrantes De mi departamento Por todos los beneficios De seguridad física Sigue recibiendo Te decimos Gracias Amigo Sergio Estamos convencidos Que la sección 30 Y nuestro departamento Seguirán por el sendero Del progreso Amigo 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 Amigo